cómo está impactando la transformación digital qué consideración estáis haciendo de esta nueva era en la que estamos ya inmersos y cómo lo estáis trabajando en el punto de venta de los supermercados que por cierto doy fe de que estás en el supermercado porque la entrevista la estamos teniendo en uno de ellos y siempre que nos hemos visto ha sido precisamente en un supermercado bueno pues verdaderamente también este era un reto para la compañía una compañía que está antigua también requería dentro de ese proceso de modernización de rejuvenecimiento de la compañía hacer esa transformación digital y esa transformación digital lo primero que nos sugiere y nuestro sector y con mi experiencia anterior lo conozco bien era bueno pues crear esos canales digitales esos canales digitales pues canal online canal de venta canal transaccional y luego esos otros canales que serían pues relacionales vale esos perfiles en redes que con lo cual de alguna manera ves todo ahora es la compañía al mundo exterior es decir no sólo a cómo tú te comunicas sino cómo es percibida y por distintos tipos de 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 targets y también distintos tipos de pues generaciones no entonces este era un primer reto y así lo hicimos luego que era pues lo que sería tal como yo entiendo la transformación digital que es evidentemente crear nuevos canales con los tenemos que relacionarte comunicar transaccionar con el cliente siempre al cliente pero luego también como a partir de estas este entorno somos capaces de generar nuevas ventajas competitivas porque creo que ahí es eso va la transformación digital va la transformación digital tiene que ser una herramienta para mejorar nuestra posición competitiva en el mercado o bien identificando nuevas nuevos canales nuevas ideas de negocio o simplemente pues reforzando aquellas fortalezas y de alguna manera pues consiguiendo o bien más apalancamiento o bien escalas mayores o simplemente pues identificar mejor o reforzar la relación que tú tienes con tus clientes no yo creo que esa es la parte más importante nosotros somos una compañía que con un alto grado de fidelidad eso quiere decir que nuestros clientes venden nosotros propuestas de valor muy diferenciales y que no encuentran el mercado eso ya de por sí pues genera un primer grado de fidelización que viene de la diferenciación pero tienes que conseguir que esa diferenciación impacte del cliente sea relevante para el cliente y de alguna manera le sea válida no sólo en el instante instantes sino en todos los o en cuantos más instantes a futuro sea 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 conveniente y ese es el y eso con la transformación digital podemos de alguna manera conseguir identificar mejor esos esos momentos esos momentos escalarlos sacar mejores conclusiones y es verdad que al final nuestra fidelización se basa en un trato muy muy próximo del tú a tú en cosas que se han pedido vale ya no hablamos del one to one vale sino del tú a tú que me parece como mucho más potente sino que eso de alguna manera nos sirva pues para extraer conclusiones para que con con los datos que estamos generando que todo eso genere un dato vale que sea un dato que se pueda manejar y que se podamos aprender y lo podamos explorar y expandir al resto de tiendas porque detrás de esa relación no deja de haber comportamientos que se suceden a diario en tienda y que eso es lo que tenemos que manejar y ser capaces de aprender y ser capaces capaces de explotar y